Así quedó el municipio de Maicí en octubre de 2016, cuando el fenómeno meteorológico de nombre atractivo Matthew devastó el extremo más oriental de Cuba. Considerado el ciclón más poderoso que amenazó al Caribe desde 2007 con el paso del huracán Félix, Matthew marcó la vida de muchos residentes, a quienes les arrebató con sus fuertes vientos la vivienda de toda la vida. Visiblemente emocionada, Celia narra lo ocurrido con su casa, ubicada en la comunidad El Cayo, en el Consejo Popular de Vertiente, en el municipio de Maicí. El techo tumbado y todo, y me han puesto una cosa. Y yo estaba ahí, tira, y cuando yo vine aquí, que yo viví a mi casa, que me pudieron traer. Todo eso fue un desastre, mija. Ese más Dios destruyó. Pero bueno, pa'lantre. Seguimos pa'lantre y el Señor nos ayuda. Detrás de la tristeza llega la calma y con esta, la alegría. Contenta, 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 porque quiso Dios, tanto que yo les pedía de noche, que me pusiera mi casita ahí para yo verla antes de morir. Madre de seis hijas e incontables nietos y bisnietos, Celia asegura vivir un buen tiempo para disfrutar su nueva y confortable vivienda. Ya yo luego me dicen, oye, pero tú, tú estás más contenta. Ahora digo, claro, cómo no voy a estar más contenta, mía, si yo quería ver mi casa. Paulatinamente se da respuesta a cada poblador víctima de Matiu, potente huracán que en 2016 afectó en más de un 90% el fondo habitacional de Maicí, el extremo más oriental de Cuba. Abraham Gamboa y Rebeca Flometa González para este espacio informativo.